Buenas noches ¿No hay nadie? ¿O qué? Ana está dormido yo creo Buenas noches ¿No hay nadie o qué? Oxxo, Oxxo estás ahí ¿No hay nadie o qué? A ver en la botella ¿Quién me va a atender? Buenas noches No hay nadie o qué Ah mira con que si tienen baño en los Oxxo Pero no están yendo baño Está raro esto ¿Dónde estarán? A la cual están en el cuarto frío Oye pues entonces ¿Cómo? ¿Quién está atendiendo aquí entonces? Pues últimamente me voy a cobrar yo solo Amor creo que es mejor A ver si me acuerdo Voy a apagar con tarjeta Noche No hay nadie o qué No hay nadie o qué No hay nadie o qué Voy a agarrar mi ticket Y vámonos Ah Pues con razón No hay nadie Pues está cerrado ¿Me olvidan de dejarlo cerrado o qué? Oh mira No te pases de lanzas Sin cobaros No te pases de lanzas No te pases de lanzas No te pases de lanzas No te pases de lanzas